¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor Z Gaming, pero esta vez estamos con un clásico super importante para mi en la cúspide, en la punta de todos los juegos de estrategia existentes en toda la maldita humanidad. Os hablo del Supreme Commander, el único, el inigualable, el original y el imposible de ganar, Supreme Commander Forge Alliance. Estamos hablando no solo del Supreme Commander, sino de también su expansión Forge Alliance, que nos da una facción extra. O sea, tenemos un total de cuatro facciones, tenemos a las mismas que en el Supreme Commander 2, tenemos a la Federación, tenemos a los Iluminados, tenemos a los Zybran y tenemos a otros más que son una raza alienígena que creo que no son humanos. Entonces es supuestamente una cuarta facción a la cual se enfrentan el resto de facciones juntas y aliadas. Entonces no solo vemos aquí una campaña entre todas luchando ahí, sino que encima todas se alían para meter de hostias a una gran invasión extraterrestre. Entonces, vamos a ir directamente a poner una escaramuza. Ahí estamos, cuatro jugadores. Vamos a abrirlo, vamos a poner al máximo. IA X, o sea, IA extrema. Vamos a ponerse al azar porque hay diferentes tipos. Tienes Rush, tienes Tortuga, tienes Técnica. O sea que, digamos, tienes una más rápida, otra más defensiva y otra más un poco de toda, ¿no? O sea, lo ponemos todo al azar y o nos revientan o es imposible reventarles. Entonces, al principio vais a ver que la partida se va a hacer como bastante lenta. O sea, vais a ver que no hay enemigos, que no aparecen enemigos. Aunque bueno, de hecho sí lo vamos a ver. O sea, vamos a ver cómo intentar imbatir las costas. Pero solo para hacerse con los puestos de masa, ¿vale? O sea, solo los puntos esos de extracción. Pero aparte de eso no vamos a ver nada hasta el final en el cual ya van a empezar a arrasar con naves. O sea, son muy de construir barcos, muy de lanzar aviones sobre todo. La verdad es que sobre todo cuando jugaba el Supreme Commander, jugué aquí en mapas como rollo de islas. Y era imposible, era imposible. Porque solo con una cañonera ya te reventaban. Aquí las naves son mucho más importantes que en el Supreme Commander 2. De hecho, en el Planetary Anahilation todavía son aún menos importantes. Y son casi de papel, pero aquí son muy fuertes. Una cañonera te puede destruir media base. Venga, vamos a construir aquí cositas. Empezamos bien. Luego también, una cosa que hay que recordar del Supreme Commander 1 es que si tenemos los edificios juntos entre sí, funcionan mejor. Se optimizan. O sea, si tenemos la energía cerca de un edificio que necesita esa energía, pues supuestamente todo en general funciona mejor. Entonces, hay que construir todo bastante apegotonado, ¿no? También tenemos que pensar en gran escala, como hacíamos en el Supreme Commander 2. Pero hay que hacerlo con bastante cuidado. Lo que sí vamos a necesitar desde el principio es muchísima, muchísima energía. Porque cuando un trabajador está activo, gasta esa energía. Y eso es una grandísima, grandísima putada. O sea, si mantenemos edificios inactivos y trabajadores inactivos no pasa nada. Pero cuantos más trabajadores y edificios tengamos, más energía vamos a necesitar. Así que ahora es una carrera por construir estos generadores de energía. Después tendremos que coger el resto de puntos de extracción de masa junto con estos que, bueno, van a intentar cogerlos aquí mis enemigos. Que serán tres en total. Bien, pues aquí tenemos aquí ya un trabajador. Vamos a ponerle aquí a trabajar en los depósitos de extracción de masa. Luego también estos depósitos, estos puntos de extracción de masa, se pueden ir mejorando con el tiempo. O sea, digamos que tienen una mejora y entonces empiezan a extender mejor. De hecho, hay bastantes edificios que son mejorables. De hecho, esta misma fábrica luego se mejora a un segundo nivel que saca ingenieros de segundo nivel que tienen estructuras diferentes. Y así hasta un tercer nivel. O sea, el sistema es exactamente el mismo. Bien, ya estamos construyendo todo esto. Así que venga, lo que necesitamos sobre todo ahora es muchísima, muchísima energía. Vamos a darle chicha. Para que nos sobre la energía y no tengamos problemas de ese asunto. Y mientras los demás están aquí construyendo sus estructuras, vamos a enviar ya al comandante al norte. O sea, aquí no existen, digamos, tecnologías que investigar. Pero sí tienes cosas que meterle al comandante. Aquí abajo las vemos. Pero cuestan un montón. O sea, son como, digamos, construcciones que puedes hacer. Pero en el comandante. Entonces vamos a intentar avanzar y todo ese rollo. Bien. Entonces esto es básicamente lo más importante, ¿no? Tenéis que coger al comandante, construir una fábrica. De esa fábrica salen ingenieros. Que a su vez construyen más fábricas. Y luego la fábrica la subes a nivel 2. Y en el nivel 2 sacas ingenieros de nivel 2. Y bueno, así una y otra vez hasta llegar al nivel 3. Que ya cuando sacas las cosas verdaderamente importantes. Y aquí voy a construir una torreta. Porque si no voy a tener que mantener de alguna forma. Esta zona, bueno, a raya de enemigos. O sea, tengo que mantenerlo bien asegurado todo. Bien, como veis estoy haciendo. Construyendo aquí un montón de plantas de energía. Todo ese rollo. Más adelante con ingenieros de nivel 2. Puedo construir unas plantas, unos centros de generación de energía mucho más potentes. Pero ya lo iremos viendo. Otra cosa que nos va a venir bien a lo mejor. Será crear algún almacén de energía. A ver, planta energética. Ah, esto es cuando hay algún combustible fósil por la zona. Pero no lo hay, no lo hay. Bien, aquí está. Pues vamos a poner almacén de energía justo al lado de la energía. O sea, como sería lo más elemental. Y luego también un almacén de masa al lado de la masa. Esto de los almacenes es algo que ha vuelto a traer el Planetaria Anahilation. Y que no estaba sin embargo en el Supreme Commander 2. Y es una cosa que básicamente nos permite tener mayores reservas de energía y de masa. Esto viene muy bien para momentos donde parece que tenemos un montón de, digamos, recursos. Como por ejemplo ahora, lo aprovecharíamos mucho mejor, la verdad. Porque ahora ya estamos llegando al máximo de energía. Si tuviéramos más almacenes de energía, pues tendríamos más energía para algún momento en donde nos pudiera faltar esa energía. Entonces, bueno, pues es cuestión de currárselo y poner esos almacenes. A la vez que seguimos metiendo más y más plantas. Me acuerdo de un suscriptor que comentando del Planetaria Anahilation decía que él trabajaba sin... Bueno, jugaba aquí sin estos almacenes. Y realmente se puede trabajar sin esos almacenes. Pero siempre y cuando tengas mucho material y mucha energía. O sea, una producción tan grande que da igual lo que construyas sigas teniendo de sobra, ¿no? Y no se te ralentice toda la producción. Porque es lo que ocurre. Cuando tú dejas de tener la masa suficiente y la energía suficiente. Todo empieza a ir mucho más lento. Y bueno, las cosas pues dejan de funcionar básicamente. De hecho, si tú tienes un escudo de energía. Algo que no sucede, por ejemplo, en el Supreme Commander 2. Si tú tienes un escudo de energía en el Supreme Commander 1. Y se te acaba la energía. Ese escudo se desactiva. Y es una putada. Porque entonces tienes que ser mucho más inteligente a la hora de optimizar toda la base. O sea, el Supreme Commander 1 es más difícil. El Supreme Commander 2 es como más rápido. Yo creo que valdría para incluso hacer campeonatos, digamos. Es mucho más visible. Pero a lo que complejidad se refiere, le gana el Supreme Commander 1. Y también a escala. O sea, la escala es todavía aún más grande que la del Supreme Commander 2. O sea, y este no es el mapa más grande, creo yo. O sea, hay alguno que... Joder, es para fliparlo realmente. O sea, esto es un mapa de 4 contra 4. Imaginaos el de 8 contra 8. Esto es enorme. Bueno, pues estamos apoyando aquí unas cuantas torretitas. Junto con los otros puestos de extracción de masa. Así que venga, vamos a por otros más. Y por aquí la cosa va bien. Vamos a mejorar ya esto al nivel 2. Que se me había olvidado. Si no, vamos a ir un poco retrasados. Y ya veréis que ahora, pues básicamente no vamos a tener un gran problema a la hora de... Bueno, seguir avanzando, todo ese rollo. Pero luego van a llegar tropas que son mucho mejores tecnológicamente. Y nos van a empezar a arrasar. O sea, lo que nos viene ahora no es muy importante. Nos viene aquí un enemigo alienígena, pero que no sé si es un constructor o qué es. En fin. Mandan algún soldadito, algún constructor. Nada del otro mundo. Tú haces pin. Van y ya está. Fuera. Pero luego van a venir unas unidades que es que va a ser de llevarse las manos a la cabeza. Porque aunque tengamos incluso buenos sistemas antiaéreos, o sea, te vienen cañoneras y empiezas a cagarte en todo. Luego también es muy curioso porque los bombarderos de último nivel, de tercer nivel, son tremendamente fuertes. O sea, solo con dos o tres te has cargado una base. O sea, es como tener a esos aviones que lanzaban las bombas atómicas por aquellos tiempos del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, increíble. Son muy tochos, solo tienen mucha presencia, son muy vistosos. Y nada, con 1 te cargarías toda esta base que estáis viendo. O sea, es increíble. Luego la fuerza que tiene. Me acuerdo una vez que jugando hace años al Sopran Command 1, intenté resistir. Me hice una buena base con incluso sistemas de ataque de larga distancia. Que esos son muy difíciles de construir en el 1. Mucho más en el 1 que en el 2. Y aún así me vinieron con, yo que sé, 20 naves y me hicieron la base trizas. Y ya os digo, teniendo una buena base. Imaginaos el problema de no tenerla, ¿no? Bien, pues aquí voy a pillar masa de estos edificios. Y bueno, parece que económicamente todo me está yendo bastante bien. Y estoy avanzando al segundo nivel. Vamos a luego avanzar también al segundo nivel con aquí esta otra fábrica. Para así tener una en segundo nivel y otra en tercer nivel. Porque lo que construyes no es solo mejor, es también diferente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, en algún momento te pueden hacer falta unidades de peor calidad, por así decirlo. Y aquí vamos a poner todo un frente de torretas antiaéreas. Porque ya os digo que la clave, sobre todo para la inteligencia artificial a la hora de ganar, es sacar muchas naves. Y eso vamos a intentar solucionarlo ahora. Bien, pues aquí yo creo que también voy a poner alguna torretita antiaérea. Vendrá bien. Ahí estamos. Y bueno, de masa de momento ya os digo, vamos bien. Podríamos ir mejorando estos extractores de masa. Pero veis que cuanto más cosas hacemos, me pone ya menos 18, menos no sé qué. Entonces bueno, digamos que la cosa va sufriendo. ¡Wow! ¡Madre mía! Me están atacando. Eso no sé si es artillería enemiga, en plan de unidades simplemente antigravitatorias. O si son barcos. Oh, sí, sí, es artillería. Pues venga, por ellos. ¡Qué putada! Es que necesito ya sistemas de largo alcance. Pero estos los obtengo en el nivel 2. De hecho, vamos a sacar ya ingenieros de nivel 2. Vamos a sacar 6 por lo menos. Y mientras tanto, pues bueno, podemos hacer, por ejemplo, una fábrica aérea. Las fábricas aéreas, ya os digo que son totalmente determinantes. O sea, las unidades aéreas están muy OP. Y voy a tener que terminar huyendo con el general, con el comandante este, porque me están reventando de forma bastante importante. ¡Vámonos! Luego, los cañones Gauss aquí son mucho más importantes. No son algo de nivel 1, como en el Supreme Commander 2. Son algo de nivel 2. Así que cuando pueda construirlos ya veréis que la cosa va a cambiar bastante. El caso es que de momento, bueno, estoy haciendo aquí unas torretitas, todo el rollo. Yo creo que irá más o menos bien si me atacan desde el aire. Pero el problema ahora son, bueno, es toda la sartillería, ¿no? Que me estaba viniendo. Lo que pasa es que veis que ahora todo el tema, pues como que se desacelera un poco. Y es bastante preocupante, ¿no? Necesito la masa de este sitio y me acaban de echar del lugar. O sea, estamos viendo, creo que esa inteligencia artificial va un poco de rush. Bueno, pues ya tenemos esta fábrica en nivel 2, haciendo ingenieros de nivel 2. Vamos a ver si podemos llegar a pillarnoslos. Y de momento creo que estamos defendiendo la zona. Aquí está, por la derecha. Vale, de momento sí, pero... ¡Oh, lástima! Ya me destruyen todo el tema por ahí. Creo que me he defendido de esos vehículos de artillería móvil. Pero he perdido la torreta a cambio. Bueno, qué lástima, qué lástima. Bueno, de momento seguimos mejorando. Y ya tenemos un ingeniero en nivel 2. Bien, lo que hay que hacer ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, es poner defensas de puntos. Estos son los cañones, Gabos. Vamos a ponerlos. Veis que son más grandes, tienen más presencia de nuevo. Y vamos a ayudar a la construcción con este comandante. Algo que no se puede hacer en el Supreme Commander 2, pero que sí se puede hacer en el Supreme Commander 1, es poner a trabajar varios ingenieros en un mismo trabajo. Toma, 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 cabrón. No, 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 no. No te acerques, no te acerques, no te acerques. Aquí lo que tengo son defensas antiaéreas, pero no defensas de tierra a tierra. Y eso que intento construir ahora. Así que venga, construyamos todos. Me falta la masa, ahí lo estáis viendo. Y de hecho he perdido otro punto. Por ese tema, me falta la masa. A ver si termino de construir ciertas cosas. Y puedo pasar a asuntos más importantes. El tema es que por lo buen menos, espero tener todo esto más o menos protegido si llega alguna cañonera para que no me destroce. ¡Oh, Dios mío, no! ¡A por él, a por él! Me va a destrozar. ¡Oh, menos mal! He mantenido a raya ese enemigo, pero es que... ahora mismo el comandante es lo único que tengo para defenderme. A ver, veamos. Tenemos ya a un trabajador de nivel 2 haciendo esas torretas, que me van a defender bastante bien. Vamos a ver qué radio tienen de acción. Vale, pues no... A ver, espera un momento, no. ¿Por qué no puedo...? Espera un momento, a ver si es el no trabajador y puedo ya darle. Para verlo. Ahí está. ¡Ostras! Tiene un alcance de la leche. Un alcance increíble. O sea, con una de estas torretas ya me he defendido de toda la infantería que me pueda venir de ese tipo. Vale, me gusta, me gusta. Pero ya os digo, aquí la mejora tecnológica es mucho más importante que en el Superint Commander 2, pero al mismo tiempo no es realmente una mejora tecnológica, sino que es el tema de construcción de edificios. Se mejora sacando ingenieros del siguiente nivel, y así, progresivamente. Veamos, generar campo de sigilo, sí. Pero lo que me interesa ahora es un generador de escudo, aunque no tengo la masa suficiente como para ponerme ello. Pero bueno, pondré a este ingeniero, trabajé en otras cosas. Y a este puedes volver, puedes volver. Ahí está. A ver si construyen esta torreta cuanto antes y ya me puedo defender solito y no dependo de este comandante. Que luego, además, cuando veáis si este comandante termina perdiendo o cualquier otro, la explosión nuclear, aunque en cierto modo los gráficos son un pelín más atrasados que en el Superint Commander 2, la verdad es que es mucho más impresionante. O sea, es mucho más grande la explosión. Y bueno, pues imaginaos que se carga toda la isla. O sea, no solo esta parte de aquí, sino toda la isla. La leche. Ya están aquí tocando los huevos. Venga, a por ellos, a por ellos. Cuidado, cuidado con él, cuidado con él. ¡Hostias! Un momento. Estoy intentando convertir la unidad enemiga. Creo que lo voy a conseguir. Vamos, dale, dale caña, dale caña, dale caña. Comandante atacado. ¿Y ahora qué demonios pasa? ¡Hostias! Una cañonera. Lo que os decía. Pero bueno, he puesto aquí defensas antiaéreas. ¡Bien! Justo para defenderme de esto. Sabía que ocurriría. Así que nada. Al suelo todo. Y este parece no terminar de dejarse convertir. ¡Joder! Y se carga a mi trabajador antes y todo. Pero si soy un ingeniero de nivel 2. Pero es superior. O sea, esta facción, esta tercera, no, cuarta facción nueva que sacaron con la expansión. Es un cheto. Es un maldito cheto. Os lo digo. Es mucho más fuerte. Fijaos lo que hace. No convierte, destruye. Y lo hace muchísimo más rápido. ¡Joder! Vamos a dejar al comandante vigilando. Pero toma, ya tengo aquí estos cañones. Excelente. Toma. ¿Eh? ¿Qué cojones? Ah, que me convirtió. Me ha convertido un par de estructuras. No, espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Es un edificio ya de una puta vez. Me la han convertido y se están cargando en su propio edificio. Joder. Mira que son imbéciles. A la mierda. ¡Hala! Pues anda que no me ha costado. Basta de construir eso. Ahora. ¡Buah! Venga. ¡Qué lástima! ¡Qué maldita lástima! Puta facción OP. Alienígena de los huevos. Productor de masa. Esto está bien. Esto está bien. Esto me vendría muy, muy bien. Pero comen muchísima, muchísima energía. Veamos. Alguna central energética me vendría de putísima madre por aquí. Y aquí... Veamos tú. Coge esto y hazme un extractor de masa. Exacto. Toma ya. Ahí están. Las torretas antiares están trabajando bien. Y también aquí... Estos cañones gauss. Toma ya. Madre mía. Qué sistemas de defensa tengo. O sea, es que me encanta, me encanta esto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada. A ver si construimos esto y nos quitamos el tema de encima. De momento las defensas antiares son muy buenas. Estoy viendo, además, que es que las torretas antiaéreas del primer nivel son muy, muy buenas. O sea, quizás sean débiles en lo que a defensa se refiere, pero el ataque es muy bueno. Lo digo porque he probado y he usado bastante las de nivel 2. Bien, pues... A ver, lo que pasa es que parece que aquí este cañón dispara lejos, pero no ve lejos. Entonces a lo mejor voy a tener que poner algún radar para que esto empiece a disparar bien. Veamos, algún radar. Equipo de ingeniero, no. Veamos, necesito un radar. Antiaéreo, sonar, diaria fija. Y ahora radar. Aquí lo tenemos, sistema de radar. Vamos a ponerlo por aquí. Y tú podés curar en esto. Ahí estamos. Bien. Venga, vamos a por ellos. Veo que ya se están peleando en otros sitios. Aquí se ven los restos. Vamos a ver si podemos levantar a nuestra facción y realmente convertirla en una potencia en este mapa. Aunque ya os digo que va a ser muy difícil. La verdad es que me estoy defendiendo muy bien. Me estoy defendiendo de lujo porque en estos momentos, en partidas anteriores, ya habría perdido. O sea, a las cañoneras les encanta la interés artificial utilizarlas. Y bueno, pues con una o dos te pueden hacer toda la base si no tienes las defensas necesarias. Y yo me estoy armando, aquí lo veis, con un montón de defensas antiaéreas. O sea, de defensas antiaéreas no nos podemos quejar. En absoluto. Y tengo también unas buenas defensas terrestres, así que de momento estoy defendido. Lo que temo sobre todo son los bombarderos porque no tengo ningún escudo de energía. Y con un escudo de energía o dos ya me podría defender de todos los bombarderos porque solo con una pasada no podrían hacerme nada y yo les derribaría. Pero ahora mismo puede que yo les derribase, pero me destruirían bastante parte de la base. O sea, los bombarderos en el Supreme Commander 1 están muy, muy OP. De hecho, si consigo llegar al último nivel es lo que voy a intentar hacer. Sacar bombarderos como un cabrón. Así que venga, vamos a trabajar en esas centrales energéticas para luego ya sacar escudos de energía que consumen muchísima energía. Y bueno, pues en el resto de edificios a ver si se construyen cuanto antes. Venga, ese radar lo necesito también. Rápido, pronto. Cuanto antes lo tenga, antes podré disparar a una mayor distancia. Al menos eso es lo que creo que sucederá. Porque me está aquí poniendo que esto dispara, fijaos, hasta esta zona de aquí, hasta el límite de la isla. Pero sin embargo no alcanza a ver tanto. Y eso que alcanza a ver bastante, pero no todo lo que debería. Bien, aquí veo más explosiones. Desde luego está habiendo toda una guerra naval. Se están gastando todos los recursos en sacar barcos. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque estamos jugando con la mayor inteligencia artificial que existe en el mundo de los juegos de estrategia. No sé si es que simplemente la dopan con recursos o qué. Pero es muy joya. O sea, te sacan unos ejércitos tremendos. Si en el Supreme Commander 2 es casi imposible, imaginaos en este. Toma ya, bombarderos. ¡Hala! Fijaos, esto es lo que os decía. Les he derribado, pero a cambio me han destruido media base. O sea, me han jodido vivo. Y ahora cañoneras. La madre que los parió. Una menos. Venga, vamos a por el resto. Me estoy cargando todos los aviones que me están mandando, pero joder. ¿A qué precio? O sea, en este punto ya debería haber perdido. O sea, os lo digo. Por esto dejé de jugar al Supreme Commander 1, porque es que es jodidamente imposible. Y bueno, estáis viendo que esos bombarderos pasan tan rápido que es casi imposible derribarles. Les estoy haciendo mucho daño, pero es que fijaos lo que están provocando. Me están destrozando vivo. Oh, Dios mío. No puede ser, no puede ser. No sé si es mi imaginación. Creo que se están persiguiendo entre ellos. Oh, fijaos. Están cayendo los aviones y todo. Muy guapo. Un like por esto. Comandante atacado. Ah, ya me joden, me joden al comandante. Es que es imposible, de verdad. Pudo inteligencia artificial. Fijaos que lo he dado todo por la protección antiaérea y aún así es imposible. Voy a intentar hacer huir al comandante. ¡No, no, no, no! ¡La mierda! ¡Wow! Ahí tenéis la nuque. Has sido derrotado en el Supreme Commander 1. No sé si jugando muchísimo y viciándome como me he viciado en el Supreme Commander 2, seré capaz de vencer aquí en este juego también. Pero os digo, es el juego más difícil que he jugado jamás en toda mi vida. O sea, fijaos que soy un fan de toda la estrategia. El Supreme Commander 1 es el que más quebraderos de cabeza me ha dado. Y no recuerdo, no recuerdo haberlo ganado una sola vez. Fijaos en esta base. Refleta de unidades del enemigo. Y también tienen aquí los barcos, en fin. Y esta facción que ya os digo, está tremendamente, tremendamente opea. O sea, es que tiene de todo. Ha matado a un ingeniero y me ha destruido dos edificios el cabrón. Y luego, aunque he puesto un montón de torretas antiaéreas, ha sido imposible. Deshacerse de eso. Aquí se había encargado un enemigo incluso antes que a mí. No sé cómo demonios lo habrán hecho, pero lo han conseguido. Y fijaos aquí qué pedazo de bases tenían aquí. Con estos escudos de energía y todo. O sea, muy, muy opeto del tema. Aunque veo que aquí este de la inteligencia artificial está teniendo problemas de energía. Porque en algún momento se desactivan los escudos. Fijaos, fijaos. Le falta la energía al cabrón. Es muy curioso. Pero bueno, ahí lo tenéis. Un buen like si queréis más Supreme Commander 1. Pero madre de Dios, madre de Dios, qué putada de juego. Me encanta, lo amo. Es todo un reto, pero es tan reto que es imposible. O sea, es un juego imposible. Así que nada, espero que os haya gustado. Un like se ha sido así. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!